El nuevo milenio hizo evidente el deterioro de la salud del líder revolucionario. Aparecieron problemas de estabilidad y fortaleza en sus piernas. En tres oportunidades cayó frente a las cámaras de televisión. 23 de junio de 2001, tribuna abierta en La Habana. El desmayo fue atribuido a un choque de temperaturas por tomar agua fría en el sol. ¡Viven! 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 Estoy bien. No se preocupe. El peor golpe ocurrió en octubre de 2004. Tribuna abierta en Santa Clara quedó con varias fracturas que lo incapacitaron durante semanas. Les pido perdón por haberme caído.